Y ahora si, os voy a enseñar una de las mayores gangas en Beyblade Burst que he conseguido ¿Qué pasó mi gente de zona? Hoy tengo un vídeo bastante raro que se me ha ocurrido hacer Porque, os voy a poner en contexto, los últimos días he comprado demasiados bays de todas las generaciones de Beyblade Es decir, he comprado mis primeros bays de Bakuzen, por fin después de mucho tiempo, ojito con eso He comprado bays de Burst, obviamente, y también he comprado muchos bays de Metal Creo que el de Burst ha sido una ganga junto con uno de Metal Así que, si os gustan estos vídeos donde abro muchísimos bays, porque se vienen varios vídeos de estos, os aviso Dejaros un pedazo de like, porque, bueno, o sea, por aquí tengo una cajita enorme Y por aquí tengo otra sorpresa que os enseñaré ahora Porque, o sea, esto pesa un montón, porque está repleto de Beyblade No me enrollo más, vamos a ver qué hay aquí dentro Pero realmente yo ya sé lo que hay porque lo he comprado Así que sería otra Mystery Box para vosotros Dicho esto, vamos a ir sacando las cosas de aquí poco en poco Porque es que hay absolutamente de todo, chaval Vale, como tal me voy a colocar la caja por aquí Voy a quitar los plásticos estos porque viene, pues, bien envuelto Y vamos a ir viendo poco a poco qué va saliendo por aquí Porque lo primero es un meme, tío Lo primero es un meme Fijaros lo que me ha llegado Un Kyoya después de las drogas, tío Esto creo que, pues, no sé, es como algo del McDonald's Sí, por ahí no sé si se verá, pero pone McDonald's Y bueno, o sea, esto realmente venía con uno de los lotes que compré Así que no lo compré por esto, obviamente Pero bueno, la gente que le gusta a Kyoya Así terminó después de 4D O sea, no os dejéis engañar ni por 0G ni por otra temporada Así, así le dejó el Beyblade a Kyoya Por eso flipaba de que su leone era uno de los bits más fuertes Pues por eso, porque se metió en las drogas y eso Aún así, esto no lo he comprado porque lo quería Sino que venía en elote Vamos a dejarlo apartado por aquí Ya llevamos una cosa de meme Y ahora vamos a ir con una cosita de Burst Que se trata de esta maravilla Que bueno, o sea, a ver Realmente es un Bey Sabéis que son los Bey ¿Esto es del Burger King o es del McDonald's también? También es del McDonald's Vaya, era Team McDonald's la persona esta Y bueno, básicamente sabéis que es para lanzar los Bey Tenemos este por aquí de Free Que está bastante chido O sea, yo no lo tenía Y esto no acaba porque os estoy enseñando las cosas antes de los Bey Tenemos otro de Louis O sea, una pregunta ¿Quién se ponía esto en su pantalón o algo así? O sea, quiero decir Si es un Bey normal todavía Pero ponerse esto Aún así, pues bueno Por aquí creo que estará el ominous Ahí está Bueno, está bastante decente Tiene más detalles que los de Hasbro de ahora No nos vamos a engañar Aún así, bueno, o sea Esto en general son cosas como Que tienen que ver con el Beyblade Pero no son Beyblade Y bueno, también he incluido unas cosas que Por ejemplo, enseñé en directo Así que si no os veis mis directos Miradlos Porque son bastante interesantes Vamos a ir con un Bey Que enseñé en directo Ya que tenemos a Beatlings Que bueno, esto me lo regalaron mis padres Cuando se fueron de vacaciones Que lo encontraron Está completamente nuevo Lo que pasa que como no le iba a hacer vídeo Lo abrí Os lo incluyo aquí Y así es como algo nuevo Habéis visto Mentalidad de Tiburón Pero bueno, un Beatlings De Metal Fury No tiene la habilidad Aún así se ve muy similar Esto sería el primer Beyblade Vamos a contar cuántos Beyblades hay aquí Porque hay más de 10 O sea, realmente Hay más de 10 Beys Otra cosita Que tengo por aquí Es como otra curiosidad Ya que es otro Bey Creo que esto también es del McDonald's Este es un Bey de 0G O sea, si ya se olvidaron De por sí Los Beys de 0G Imagínate un Bey de 0G Del McDonald's Pues bueno, aquí tenemos Creo que es un Samurai Ifrit También se llamaba en Hasbro Aunque bueno Creo que no vienen lanzadores Ni nada Este sería un Samurai Ifrit Y después tendríamos Un Guardian Reviser O Guardian Leviathan Creo que así lo llamó Hasbro Pero bueno O sea, más cosas del McDonald's Parece que la persona esta Solamente comía en el McDonald's La de este lote Pero bueno O sea, dos cositas así Lo que me gusta Es que sí que están Como bastante detallados Esto está bastante chido O sea, me gusta Ojalá hiciesen así Más Bey Y no como lo que han hecho últimamente Sobre todo con este Kyoja El Kyoja después de las drogas Pero ahora ya sí Vamos a ir con lo intenso Porque tenemos otro Bey Que ya tenía Ya que se trata de un Rey Unicorno Bueno, este Rey Striker Lo único que la apunta Está súper gastada No lo he probado nunca en batalla O sea, estos Bey Llevan obviamente varios días en mi casa Algunos meses Pero no lo he probado Aún así Pues bueno Un Rey Unicorno No viene nada mal Se agradece tener otro Y es que O sea, quiero dejar Lo de Burst Para lo último Porque creo que es una locura Ya que el Bey está casi nuevo Viene con la caja Viene con absolutamente todo Te digo que es un Bey de Kakara Después tenemos otro meme Que dije en el directo Ya que este es Bakushin Suano Nunca supe cómo se escribía Este es Bakushin Suano Y bueno, ya sé que tenía otro Lo que pasa que Mis padres me regalaron otro Porque sabía que el que tenía Era de colección Y como me gusta tener un Bey de colección Y otro para usar Pues me regalaron este para usar Así que lo vamos a ver A partir de ahora Está completamente nuevo Le he puesto las pegatinas Tengo por ahí la caja Ah bueno, también se me ha olvidado Me regalaron esta cosa de aquí Que es un Cosmic Pegasus Completamente nuevo Uno de los Bey que Hasbro cambió por completo Y resultó ser muy bueno Es para que os hagáis una idea El Salvage Voltric de Hasbro De la era de Metal Fury Pues ese es Cosmic Pegasus De momento vamos con Tres Bey Vamos a incluir esto Como que son Bey Entonces serían cinco Y bueno, las tres cosas del McDonald's O sea, ya llevaríamos como cinco Bey Y aquí hay cosas Aquí hay muchas cosas Otro Bey Que no habréis visto Y me lo compré más que nada Porque lo necesito Para un vídeo que vais a ver Acerca de los Pro Series de Hasbro Ya que es un Blitz Stryker De Hasbro De Metal Fury Que pues bueno O sea, como veis No tiene la habilidad Está completamente hueco por aquí No le dieron la Rubber Semiflat Sí que le dieron el Traction Porque obviamente Se le iban a dar Pero que no le diese La punta de rendimiento Rubber Semiflat La verdad que se criticó un montón Porque ese punto de rendimiento Ya sí que la habían sacado en Hasbro Entonces es algo que se criticó un montón Y por eso tiene que ver algo Con los Pro Series de Hasbro Los antiguos y los actuales Con los antiguos Me tendréis en unos vídeos Otro Bey más Para la colección De momento voy a ir con lo de Metal O sea, voy a ir con lo de Metal Otro Bey que os mostré en directo Y este pues obviamente Lo tenía que tener Porque sabéis que mi personaje favorito De toda la historia de Beyblade Es Rayuga Y mis mis favoritos Solo es el Drago Tenemos un Meteor El Drago Absorb Versión Que bueno, o sea De Absorb Tiene lo único Que es igual que Meteor El Drago por arriba Porque estas puntas No sirven para absorber Absolutamente nada Ya que es una Left Rubber Flat Y bueno Este es Left Win En 105 Creo que también Esto de todas formas Salió por ejemplo Con un Bey exclusivo De Takara Tomy Que era el El Drago Destroy Cold Y Hasbro Va y te lo da En un Bey normal Así que bastante bien En serio O sea, ya se me está llenando La mesa de cosas Que he comprado Porque Vamos a ir ahora Con el último Bey De Metal Que os va a explotar La cabeza Cuando os diga Cuanto me ha valido Porque obviamente Si quiero hablar De los Pro Series Antiguos de Hasbro Y los nuevos Tenía que conseguir Este Bey Ya que he conseguido Un Blitz Striker De Hyper Blades Que tiene El sistema Y todo Esto se podría considerar El Pro Series O los Pro Series Originales de Hasbro Que sacó en Metal Fury Porque como os he mostrado Antes Los Metal Fury Pues no tenían Las habilidades No tenían los cambios De modo Y luego Hasbro Sacó los Hyper Blitz Que ya habéis visto Algunos en mi canal Pero como tal No tenía la versión Original de Hasbro Y de este Unicorn No si Y además Es una de mis Nojitos Y lo he conseguido Super barato Porque este Bey Solo lo he conseguido Por 10 euros Y si ahora mismo Lo buscas por internet Está muchísimo más caro Así que Ha vuelto el Gangas Obviamente Estoy sudando aquí Del calor que hace En serio Hace muchísimo calor Y eso que el ventilador Está a tope Pero bueno Aquí como veis Si que tiene todas las piezas Lo tienen un color diferente Pero mira Me da igual O sea más o menos Como han hecho con los Pro Series Aunque los Pro Series Bueno los del principio No eran del color original Vamos a decir Que este sería Como el Chouset Baltic Que sacó Que en vez de ser azul Fue rojo Desde este se copió Más o menos Ya que es el Bey de ataque Que lo dejamos por aquí Lo dejamos por aquí Y ahora No sé con qué Creo que voy a ir Con mis primeros Bey de Bakuten Por fin Después de mucho tiempo En primer lugar Pues bueno No me voy a enrollar Ha incluido dos lanzadores Así que podéis dar por entendido Que son dos Bey La verdad No tenía ningún lanzador de Bakuten A pesar de que sí que tuve unos Pero se me rompieron Ya que el primer Bey de Bakuten Que voy a tener en mi vida Se trata ni más ni menos De el Bey favorito de Alex Es Drancer F Con la habilidad perfectamente De aquí salió el Driver Z Y el Driver Delta Drive De Variar S Ya que como veis Puede ir cambiando de punta Esta sería la Sharp Esta sería como una Flat Y esta sería una Flat más ancha Así que de aquí salió Ese Driver que cambia de puntas Y como sabéis Los Driver que suelen cambiar de puntas A mí me gusta mucho Entonces tenía que conseguir este Drancer Bueno El precio Si comparo así Las cosas que venían en el lote Con estos Bey de Bakuten Cada vez de estos Me han salido a 10 centímetros O sea No os estoy engañando Está a 10 centímetros O sea Con todas las cosas que incluía el lote Porque creo que me valió 250 Con las cosas que tenía Entonces O sea Es que fijaros Está en perfecto estado Obviamente Las pegatinas están Pues un poco desgastadas Ya os digo desde aquí Que lo voy a restaurar Porque bueno Aún así se sigue viendo bastante bien Pero necesita una pequeña restauradita Para que se vea muy bien Así que aquí tenéis Mi primer Bey de Bakuten O sea Un Drancer F Hay mejor forma de empezar En Bakuten Solamente os digo Que Por culpa de este Bey Me he gastado demasiado dinero Ya lo veréis En algún futuro Porque El segundo Bey de Bakuten También Uno de los más icónicos Tenemos a Drasil El Bey de defensa El primer Bey de defensa Que como veis Sigue estando en perfecto estado Tiene estas calicas de aquí Que realmente Más que para defensa Funcionan más para resistencia Eso sí O sea Es que podéis ver Que está perfecto Cuesta desarmarlo y todo Porque lleva armado 20 años Más que nada Y bueno O sea Ahí veis que está Todo a la perfección Y bueno Aparte de estos dos Bey de Bakuten No es lo único que he incluido Ya que Bueno O sea Tengo la pieza de abajo De un Gullborg Solamente han incluido esto Porque bueno O sea Eran como varios juguetes Los de Bey y todo eso Y lo vendían súper barato Así que bueno Pues yo que sé Si alguna vez tengo algún Gullborg Puedo utilizar esta pieza Y han incluido Algunos metales más Que pues Yo que sé Para hacer combos No sé del meta de Bakuten Pero os prometo Que aprenderé Y algo se viene Acerca de Bakuten Pero bueno La caja ya está Completamente vacía Y ahora sí Os voy a enseñar Una de las mayores gangas En Beyblade World Que he conseguido Porque esto me ha salido Sumamente barato Es un Bey usado Pero que está como nuevo Está como la caja Me viene a la perfección Con el nuevo Sifuid Excalibur Ya que he conseguido A El Excalibur Single Layer Con la caja Completamente Imperfecto Estado Hasta el String Launcher O sea Fijaros Lo bien que lo he encontrado Y este Bey me ha salido Por 10 euros O sea Todo me ha salido Por 10 euros Obviamente Todos los veis No Pero este Bey solamente Por 10 euros Es una ganga Porque os digo O sea Lo estuve buscando Durante mucho tiempo Incluso he usado Por el tema de envíos Y esas cosas Me salía muy muy caro Y solamente por 10 euros Es que lo he conseguido Con la caja original De los Single Ledger Que es súper complicado De conseguir El String Launcher Y el Bey Obviamente Pues bueno Esta caja está abierta Vamos a sacarlo De aquí Ahí está Vamos a sacar Las piezas A ver si lo puedo sacar bien Porque esto también Es un poco Un lío Bueno El String Launcher Obviamente Funciona a la perfección No se traba Además me parece súper bonito Me hubiese gustado Que el Sword Launcher Aparte de rojo También hubiese como una versión Chez Que viniese en este amarillo Transparente Porque se ve sumamente bonito Y bueno Pues por aquí Tenemos el Bey Lo que es el Ledger Que podéis ver Que está perfecto Tío O sea es que está Perfecto con las pegatinas El Disco Force Y aquí estaría La Extreme Que también O sea está un poquito Gastadita Que es mínimamente Lo que está gastado Y vamos a armarlo Para ver que tal se siente Porque nunca he tenido Este bien Takara Tomy Ostras Tiene buenísimos dientes Tiene buenísimos dientes Y bueno Este es el primer Excalibur Que se podía alinear Cuando recibía dos clics Se alineaba mejor Que el Driver Sword De nuevo sí fue de Excalibur Eso que no era la intención aquí Pero o sea Fijaros que belleta Literalmente No sé ni cuántos veces He conseguido Vamos a contarlo Tenemos Uno por aquí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Por aquí Bueno Estas piezas Las vamos a dejar por ahí Y esto sería pues Otro veil Si lo queremos poner así Y otras dos cositas así O sea literal Hay más de diez Veis O sea Creo que por todo esto Al igual Yo lo sé Bueno es que lo que me han regalado mis padres No sé lo que les ha gustado Porque me lo han regalado Pero o sea Yo me he gastado aquí Como 13 o 14 euros Por todo esto En serio El Gangas Bueno el Gangas No sé que os ha parecido el vídeo La verdad me apetecía hacerlo Y no quería hacer como 20 vídeos abriendo 20 cosas diferentes Así que comentadme ahí abajo cuál ha sido vuestro vídeo favorito de los que he abierto hoy Yo sin duda me quedo obviamente con el Beach Unicorno de Hyperblades El Transer F Y el Mini Excalibur Y lo que me han regalado mis padres Obviamente mi favorito es esta cosa de aquí Sabéis que los Eldragos son mi perdición Así que ya sabéis Comenta cuál ha sido tu bebé favorito Si te gustan estos vídeos Déjate un pedazo de like Suscríbete al canal Que estamos a nada de llegar a los 10.000 Si quieres aplaca cuanto antes Y dicho todo esto Recordad Que Free no es tan potente como Rayuga Y lanza Miento